El show internacional todos los domingos de 12 a 1 en la 104.9 FM donde tenemos cartelera, cine, deportes y mucho más. Nos pueden llamar al 408-912-5265. 408-912-5265. El show internacional con Paula Maruri. Daniel Chalian. Y su amigo Nico. DJ Chani Boy. El show internacional todos los domingos de 12 a 1 con lo mejor de la música, el cine, los deportes y mucho más. Hola, ¿cómo están aquí? Otra vez en el show internacional. Ya saben que hoy va a ser el Super Bowl. Así que prepárense a ver quién va a ganar. Dani, ¿tú qué crees? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, audiencia. Estamos acá en otro domingo soleado y lindo en San José. Y bien, como decías, Paula, New England contra New York. Creo que New York va a ganar de vuelta. Así es. Le ganaron hace unos años atrás y creo que otra vez se lo llevan. Imagínate a ver qué pasa. Bueno, ya regresamos en breve con música, deportes, cine, billboard y mucho más. Y ya saben que hoy tenemos dos entrevistas. Tenemos a Will J aquí que está en cabina. Y también una con Gerardo Ortiz, cortesía de Wire TV. Pero ya regresamos. Ya saben que nos pueden llamar al 408-912-5265. Así que ya regresamos en breve. Gracias. Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez en el show internacional. Ya saben que estamos este rifando. Tiquetes para ir al cine. Ya rifamos 250 dólares en el mes de enero para empezar su nuevo año. Con mucha suerte. Así que llámenos un mensaje de texto. 415-470-0951. 415-470-0951. Si están manejando, mandenos un texto y también califican para ganarse los etiquetes. Así que bueno, esto es lo que está pasando en el billboard latino. Estoy sorprendida. Número uno. ¿Cuál creen que tenemos, Will J? Me gustas tanto con Paulina Rubio. Número dos. El verdadero amor perdona. Número tres. Inténtalo. Número cuatro. Si tú me besas. Número cinco. Llamada de mi ex. Número seis. Te quiero aborir. Número siete. We found love. Número ocho. Las cosas pequeñas. Número nueve. Lo Bumba We Prestige. Y número diez. Promise. La verdad que es sorprendida, ¿no? La canción de Paulina Rubio. La vamos a poner más adelante. Como número uno me encantó. Me fascinó. Muy bonita. Me gusta mucho. Me gustas tanto. Así se llama. Pero bueno, ahorita vamos a darle la bienvenida a Will J. Que nos hable un poquito de dónde es y cómo se originó en la música. Y pues del nuevo material que ya viene en camino. Will J. Bienvenido al show internacional. Muchísimas gracias. Nos has honorado con tu presencia. Pero cuéntanos un poquito de tu nuevo material, de tu historia. Un poquito aquí. Adelante. Claro que sí, Paula. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando hoy aquí en el show internacional. Es un placer estar aquí por primera vez. Espero que no sea la última. Está en tu casa abierta. Aquí está. Muchas gracias. Pues claro que sí. Hoy estamos aquí de promoción con el sencillo nuevo que se llama Sexo. Bueno, esta canción, tengo como invitado a Oscar Lobo, el que cantaba la canción del Sa, sa, sa. ¿Todos se acuerdan de esa canción? Me encanta. Tiene un ritmo buenísimo. Bueno. A bailar. Esa canción que tenemos ahorita de Sexo es el primer sencillo mío con él. El video ya está listo. Lo vamos a lanzar al final de este mes. Y lo tenemos programado que va a salir en varios canales de televisión y en España también va a salir. Imagínate, excelente. Bueno, háblanos un poquito de cómo te iniciaste en el mundo de la música. Claro que sí. Primero, siempre he estado influenciado por la música por mi familia. Por parte de mi papá, todas las familias son músicos y siempre he estado alrededor de ellos viendo todo. Hasta que tenía como 17 años y empecé yo a hacer mis cosas solo y seguí haciendo música. Hasta que, al punto que estoy ahorita, que tengo artistas que todo el mundo conoce en el disco ahorita que va a salir para el final de este año. Pero el primer cinco que vamos a tirar va a ser este, el de Sexo. Está buenísima. Dúranos un poquito con qué personas has tocado. Yo sé que has tocado con Don Omar y la verdad, qué concierto que viste hace un tiempo atrás que nos conocimos. Claro que sí, esa fue la primera vez que nos conocimos con él. Después he tenido shows con Checa, con Evie Queen, con Pitbull, con, ¿con quién más? Con Jay Álvarez, muchos otros artistas que con Yagi Maki. Y gracias a Dios me han dado la oportunidad de abrir los shows de ellos. Y ahorita lo voy a volver a hacer en Juli, voy a volver a estar con Don Omar. En marzo voy a estar en Calle 8 en Miami cantando. Ay, qué envidia, eso es delicioso. Ya. Sí, gracias a Dios está saliendo todo bien. Perfecto. ¿Qué mensaje, Buyo, te gustaría darle a todas las personas? Claro que sí, que nunca se rindan con sus sueños, que mantengan la realidad, entre la realidad y lo que uno puede hacer. Pero siempre estar positivo para hacer las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, todo se te va a cumplir. ¿Cuál ha sido la clave de tu triunfo, de tu éxito ahorita? Pues ser humilde y tratar a todo el mundo igual y tratar de darle la mano al que le está ayudando a uno. Y siempre seguir adelante. Bueno, ahí escuchamos la canción de Wiljet. Wiljet, dinos cómo te inspiraste en esta canción y este mensaje para toda la comunidad. Y dónde lo pueden encontrar porque está buenísima, súper pegajosa. Aquí estábamos todos bailando en el estudio. Claro que sí, pues esta canción es el primer sencillo. Va a estar en iTunes y en Amazon al final del mes junto al video que vamos a sacar. Y el video probablemente lo van a ver en varias emisoras de televisión. Y solo pido el apoyo que la gente, si le gusta, lo vea en el YouTube, pónganlo en su página de Facebook a promover. Así es. Y yendo a lo nuestro, que es el fútbol, los resultados en México. Preparate, Dani, eh. La fecha número 5 empezó el viernes. Tecos Atlas 0 a 0. Por el demás en el Atlas también, imagino que ustedes muchos sabrán qué habrá pasado. Ayer, Querétaro por delante 3 a 2. Cruz Azul le ganó a Jogares 2 a 0. Monterrey 3 a 0 sobre San Luis. Las chivas perdieron de local contra las monarcas 2 a 1. Así las chivas están últimas. Y Dani, no festejes mucho. Las pumas también perdieron contra Santos Laguna 2 a 1. ¡Gracias, che! Y hoy estaban jugando Toluca, Pachuca. Iban 1 a 1 en entretiempo. Puebla, Tijuana, América, Tigres. Así que hasta ahora las posiciones en México. Santos Laguna puntero con 13 puntos. Atlante con 10. Cruz Azul 9 puntos. América, Monterrey, Morelia con 8. Toluca, Tigres y Tijuana con 9 puntos. Y, perdón, 9, era 8 y 7 puntos. Era Toluca, Tigres y Tijuana, no te mal. Así es. Bueno, y eso es lo que está pasando aquí en el show internacional. Pero bueno, ya saben que si quieren mandar saludos a Will J, pueden llamar al 408-912-512-5. También pueden escucharnos por vía internet al www. KSNL1049FM.com. Parece que tenemos una llamada al aire. ¿Aló, aló, aló? Aló, aló, yo internacional. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, ¿cómo estás, Paula? Excelente, ¿qué me cuentas? Bueno, ¿cómo está todo el clima por allá? Bien, bien, mira, excelente. Quiero felicitarse por tu programa, que la verdad estás poniendo una música de acuerdo al día que tenemos hoy del Super Bowl, ¿verdad? Que pues todos esperamos que gane nuestro favorito. Y quería comentarle ahí a Daniel, hombre, que la chivas, pues sí, en toda su historia, es la peor temporada que han tenido. Sí, últimos cómodos. Imagínate. Oh, my God. Lo que pasa es que quieren igualar a la América, por eso. Ya están compitiendo, ¿no? A ver quién termina peor. Así, aquí está el show internacional. ¿Cómo te puedo hablar? ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, José, desde Vegas Show, California. Estoy escuchando el show en el TuneIn Radio App. Así es. Oh, muchas gracias. ¿Algún saludo en especial para alguien? Sí, para OJ, que estamos escuchando su música. Y estoy emocionado por él y sus éxitos. Y que todo esté bien por allá. Muchas gracias. Pues, para nosotros, mira, es un honor que él esté aquí en la cabina. Es un chico súper talentoso y con una personalidad única. Así que tiene todas las claves para ser exitoso. Aquí, Will, ya adelante. Te están saludando. Claro que sí, José, mi hermano. Muchas gracias por la llamadita. Ya tú sabes que estamos aquí dándole duro y siguiendo para adelante sin parar, como siempre. Así es. Un abrazote por allá, ¿ok? Pero parece que por ahí tenemos otra llamada, ¿no? Aló, aló. Bienvenido al show internacional. Ok, todavía no. Pero bueno, esto es lo que está pasando aquí en el show internacional. Escuchemos más de esta entrevista exclusiva de On Wire TV de Gerardo Ortiz. Gracias. Todas estas letras, ¿no? De románticas y corridos. Y yo sabía que la gente lo estaba esperando, ¿no? Mucho tiempo. En realidad, íbamos a meter más canciones porque tenemos canciones. Tenemos canciones románticas y tenemos música grabada, ya gracias a Dios. Pero llegamos a la decisión, ¿no? Que iba a entrar el DVD. Entonces salió versión Dios, nomás con el DVD exclusivo para Walma. Pero en sí, todo el disco para mí, pues, es muy importante. Nos ha dado demasiado, ¿no? Finalizamos el 2011, pues, con premios y discos de oro. Ya se convirtió en platino. Y, pues, este año esperemos y nos vaya a lo mejor, ¿no? Este disco, la gente apenas ahora lo va a tener en sus manos. Pero lo que no saben ellos es que ya estoy grabando otro disco. Y les voy a dar la premisa aquí. El disco se va a llamar El Primer Ministro. Y va a ser un disco de corridos y canciones inéditas. Canciones románticas. Y alguna sorpresita ahí también. A lo mejor grabamos una cancioncita con mariachi. A ver si les gusta. Sabemos que tu hermano Kevin graba un duveto contigo. Se mira que el estilo de él es otro género, como el pop. ¿Qué pasaría si tu hermano llegas a escoger este género para la cantada? No, pues, Kevin tiene otro estilo. Él no usa sombrero, no usa botas. Está más joven, tiene 16 años. Su estilito, pues, escucha de todo tipo de música. Y, pues, si no quiere cantar corridos, pues, que cante románticas. Nos hemos fijado a que otros de tu mismo género están cambiando su forma de vestir. Mientras tú conservas las botas tradicionales y el sombrero. ¿Qué te hace sentir esto? No, la verdad que a mí siempre me han gustado un montón las botas desde chico. Pues, tengo gente aquí que me conoce desde los 8 años. He tenido mis botas y mi sombrero. Y es algo que ya lo traigo desde tradición de ir a Sinaloa. Y mi papá siempre me puso sombreros de morrito. Y ahora, pues, ya estoy acostumbrado. Siempre subo a cantar con el sombrero. Y la verdad que sin el sombrero me siento así como insegurón. Entonces, me pongo el sombrero y ya me siento ranchero. Ahora hablamos sobre tu gira. ¿Hay planes de nuevamente presentarte en México? Como por ejemplo en Colima. ¿No te da miedo? Fíjate que, pues, ya tienen tiempo, ¿no? Esperándonos en México y en las páginas de internet. ¿Cuándo vienes a Aguascalientes? ¿Cuándo vienes a Mazatlán? Los Cabos, La Paz. Muchos lugares de México quieren que realicemos. Más las fronteras, ¿no? Que es Tijuana, Mexicali. Pero está en plática, ¿no? No sé si a mediados del año, a lo mejor cuando salga el disco en primer ministro, pues, a lo mejor ya nos echamos la vuelta por allá. Yo pienso que vamos a ir con más seguridad. La compañía, yo pienso que va a tomar más precaución. Colima, no sé si tomáramos la decisión de volver a ir allá. Yo pienso, tengo muchos fans en Colima. Tengo un club de fans en Colima. Y, pues, ellos quieren que regrese. Pero, pues, esperemos y se tranquilice todo por allá en México. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno, todo va a estar mejor y nos echamos la vuelta. Bueno, la pregunta del momento. Hablemos sobre tu vida sentimental. Las chicas quieren saber si actualmente tienes novia. No, no tengo novia. La verdad que ahorita estoy enfocado en mi familia. Quiero que mi mamá y mi papá estén conmigo porque tengo tiempo que no están cerca de mí. Que no me levanto y me hace mi desayuno mi mamá o mi visteo o algo. Entonces, primero la familia. Y, pues, soy muy enamorado. La verdad que siempre ando por allá mirando a los muchachitos cuando vamos a los bailes. Pero hasta ahí no hemos tenido tiempo. Hemos estado trabajando demasiado. Más ahorita con la gira de 2012 empezamos en Texas. Ahorita vamos a visitar Las Vegas. Y vamos a estar aquí en Los Ángeles el 11 de este 22 de hoy. Gerardo, muchísimas gracias por brindarnos un espacio de tu tiempo. Estamos muy contentos que tuvimos esta oportunidad de poder hablar contigo. Sabes que las puertas están abiertas para cuando quieras regresar a hablar con nosotros aquí en el show internacional. Y obviamente para Unwire TV en español. Yo soy Ernesto Coría. Y bueno, aquí, reportando para el show internacional. Ernesto, bienvenido al show internacional. Dinos un poquito de qué fue lo que más te gustó de Gerardito y su nuevo material. Y háblanos tú, ya que tú estuviste en contacto directo con Gerardo, de esta entrevista en Los Ángeles. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos al show internacional. Obviamente somos corresponsales desde Los Ángeles. Tengo el medio de Unwire TV, unwiretvinespañol.com. Mira, Gerardo es una persona muy sencilla, una persona muy transparente. La entrevista fue algo que estamos tocando muchas bases acerca de lo que le pasó al incidente en Colima. Que hicieron un intentado contra su vida de él. Entonces fue algo muy frágil, muy exclusivo. Pero obviamente la entrevista da mucho de qué hablar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Y háblanos un poquito de Unwire TV. Mira, Unwire TV en español es un medio que transporta diferentes medios como para la alfomba roja, todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Pero también te quiero hablar sobre un talento que tenemos aquí, obviamente. Muchas gracias. De Enrique Valle. Así es. Enrique Valle, bienvenido a Show Internacional. Háblanos de ese CD que está buenísimo. Adelante. Gracias, Noppa. La verdad, gracias por esta invitación. Venimos desde Los Ángeles, California. Pero venimos acá con muchas ganas presentando nuestro nuevo material. Que andamos ahorita promocionando el primer tema, que se llama El Primero. Una composición de Rafael Guevara, que viene ahorita muy fuerte. Que la gente ha respondido mucho y ojalá que nos van a apoyar. Esto, ¿qué te parece que de número uno de Billboard tenemos a Paulina Rubio? ¿Qué te parece de eso? Muy interesante. Sabes que llegamos a trabajar con ella en los Latin Grammys, gracias a mi amiga Giovanna Hernández que la vistió. Pero muy, muy interesante Paulina Rubio. Una buena propuesta. Así es. Bueno, ¿y qué te parece lo que está pasando en el mundo del cine? Número uno tenemos The Grey. Número dos, Underworld Awakening. Número tres, One for the Money. Número cuatro, Red Tails. Número cinco, Man on a Lish. Número seis, Extremely Loud and Incredibly Close. Número siete, Contraband. Número ocho, The Descendants. Número nueve, Beauty and the Beast in 3D. Y número diez, Hayward. Ya sabes, salió Beauty and the Beast, Daniel. ¿Para qué la vas a ver? Sí. Ahí nos anotamos, ¿eh? Así es. Y la aventura de Tintín. ¿Qué te parece, Will J? A Will J. Ernesto, este, el número uno de Grey, ¿qué te parece esta nueva producción que está saliendo? ¿Qué ha salido en el cine? Muy buena, diferente. Diferente. Para que check it out. Así es. ¿Y qué te parece? En el número dos, tú tienes una entrevista, ¿no? Con Underworld Awakening. ¿Dónde pueden encontrar esta entrevista? En UnWiredTV, 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 UnWiredTV.com, perdóname. Así es. Me lo he confundido. O también lo pueden buscar en el Facebook, ¿no? Ernesto Correa. Bueno, es lo que está pasando. Pero me decías, ¿qué es lo que más te gustó de esta película, Underworld Awakening? ¿Qué me gustó? Sí. Pues que Kate Beckinsale está tomando otra vez su curso, su papel, y está lleno de Action Pack. Es algo que tienen que ver. Pero bueno, mira, antes ya nos estamos despidiendo. Ya saben que la música tiene buenos beneficios para los niños. Mira, está comprobado que la música tiene la capacidad de llegar a los dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, el primer efecto que provoca a cualquier edad es el de estimular la creatividad. Así que favorece el habla y la motricidad. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí en el show internacional. Gracias, Dani. Gracias, Wichi. Gracias, Ernesto. Gracias a ti. Esa canción me encantó. Este del primero. Eso yo, pues, bueno, sin comentarios. Pero muchísimas gracias y así se despidámonos todos. Wichi, muchos éxitos. Daniel. Y bueno, vamos a vernos en Super Bowl, ¿no? Sí. Que ya viene en camino. Así que nos pueden encontrar en Facebook, Ernesto Coria, Paola Maruri, el show internacional, Daniel Chalian, la pelota en la cabeza con su blog, todo lo último de deportes y las últimas mezclas de la bahía con DJ Danny Boy y también Wichi. Ya saben que va a estar su material disponible en Amazon The Camps al final de este mes. Un beso, un abrazo y bueno, adelante, Daniel. Sí, una cortita nada más para avisar para los sin quemar el partido de los Warriors jugar el martes contra Oklahoma y pueden conseguir entradas en warriors.com si quieren ir a ver algún partido. Muchísimas gracias. Adelante, Wichi. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad y este viernes vamos a estar en vivo en el Rocapulco con Don Chesina, con Berto, el original, el X-Travel Clan y por supuesto ustedes van a estar allá con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, Ernesto. Gracias, Pablo, por la invitación y aquí también mi compañero Enrique Valle se despide. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Su amigo Enrique Valle, gracias. Una última cosa, también tenemos regalías para que llaman el show internacional, camisas, discos de Gerardo Ortiz. Muchísimas gracias, ya saben que nos pueden este sitio y ser por internet y bueno, así es, es que más información la voy a poner en Facebook para que se ganen estas camisetas, nos pueden, según texto, el 415-470-0951, adelante. Bye, DJ, Daniel. Hasta luego a toda la gente, gracias por estar escuchando el show internacional. Gracias, chau, chau, nos vemos el próximo semana. Bye, bye. Chau. Bye. Bye, bye. Chau.